Desde pequeña supo cuál era su pasión. Un día vio su oportunidad de comenzar a realizar sus obras cuando le regalaron a su hermano unas pinturas, las cuales tomó y comenzó a dibujar. Vieras que yo desde que estaba pequeñita, una vez de hecho, mi tía le regaló unas pinturas a mi hermano y yo se las quité. Sí, me encantaba pintar, entonces desde esa vez yo hice una pinturita, a mi mamá le encantó y a toda mi familia le encantó. Y desde esa vez hice una pinturita y luego empecé como en la escuela y siempre era como la chiquita que participaba en los concursos de pintura y cosas así. Vivian Leiva, una chica oriunda de San Isidro de El General, pero que a sus 17 años decidió trasladarse a San José para continuar sus estudios, ya cuenta con más de 200 pinturas. Tengo una colección como desde que estaba pequeñita, que tengo como unas 40, que son así como en papel y así con acrílico nada más. Ahí las tengo, son bastante simplecitas y pequeñas, pero sí, en total yo creo que deben ser como 200 o más. Su estudio básicamente es empírico, ya que únicamente ha llevado algunos cursos libres y tutoriales con su profesor Gibran Tabash. Yo hago mucho lo que es como lectura, me guío como por libros, aprendiendo a dibujar con un libro muy buenísimo que es de Betty Edwards, que lo recomiendo totalmente para toda la gente que quiera aprender a dibujar, empezar por ahí. Y sí, he llevado como varios cursos también con algunos profesores de por acá y de San José también, en San José. Acrílico, acuarela e incluso óleo son las técnicas que utiliza en cada una de sus creaciones. El arte abstracto es su favorito, sin embargo tiene varios cuadros de naturaleza e incluso retratos que le han solicitado. A mí me llama mucho la atención lo abstracto, aunque hasta ahorita he trabajado mucho como lo que es naturaleza, naturaleza, pintar como playas, bosques, o normalmente lo que la gente pida porque es también como retratos, la gente ahora está pidiendo bastante y eso. Siempre ha contado con el apoyo de quienes más la quieren para alcanzar su meta y asegura que a pesar de tener que acomodar muy bien su agenda, siempre tiene tiempo para ellos. Normalmente o desde un principio mi familia, mi mamá y sí han habido personas que me han apoyado bastante últimamente y como que he empezado como a tomarlo más en serio. No es difícil porque la verdad que a mí lo que me gusta es esto, entonces es como lo que está siempre en primer lugar, pero la familia, siempre hay tiempo para la familia, para el trabajo y cosas así. Todas sus obras plasman un sentimiento. Por ejemplo, Vivian explica que en su pintura Consumismo, la chica es una persona acumuladora y los girasoles de la pintura representan ropa o bienes materiales. En este caso no tiene que ponerse, aunque tiene mucho, quiere más. Horas, días o incluso meses. No puede asegurar cuánto le tomará hacer cada creación. Eso varía mucho porque vieras que, a veces como me sale una en una noche, que me quedé pintando en una noche y la terminé. Otras me llevo meses o hasta seis meses me llevé haciendo una. Los costos para realizar estas obras varían, por eso Vivian también da clases de pintura a niños y adultos. La mayoría de sus clientes le contactan gracias a la recomendación de alguien más, por lo que su meta es lograr realizar una exhibición con todas sus pinturas. Sus cuadros están a la venta y el costo va de los 50.000 colones hasta los 150.000, pero su deseo es llegar aún más allá. Yo quiero llegar lejos. Quiero, de hecho, empezar a estudiar algo de arte, como para entrar más en serio. Quiero viajar y exponer en otros lugares, en otros países, exponer en el país también, acá. Y empezar por eso y luego viajar o cosas así. Un arte, un sueño, una pasión hacen que cada día Vivian perfeccione más su técnica para dar lo mejor a sus clientes y estar más cerca de alcanzar su meta. Gracias.